¡Eh! 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 ¡Oh where are you, guys! ¡Lueve! 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 ¡Déjala! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Vieron por ahí? ¡Vamos! 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 2 3 3 4 6 7 7 7 8 15 15 15 16 18 21 22 22 23 23 24 25 24 25 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 26 25 26 27 29 28 Ya estará mi compadre. Yo he dicho que he lenguado eso. Es riñonera. Riñonera de oro, que la repartimos cachito. Escúchame, ¿no será de estas que se enganchan ahora aquí así? Bueno, yo se los engancho. Cuando veo a la gente joven con ese tipo de riñonera, ya me rompen todos los esquemas. Yo ni la necesito para la escuela. Es un pan mínimo que guarde su pincho. Bueno, empezad ya a menos rollo, venga. Bueno, chicos. Bueno, familia. Vamos a hacerle entrega a la familia ganadora y la que dominan el polígono, por supuesto. Y le vamos a hacer la entrega de la mariconera de oro. No, 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 no. La mariconera de oro. La mariconera de oro es para la familia de Costello. Los colegios. ¡Entonces que somos nosotros! Saludos. ¡Explosión! ¡Felicción! 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 ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Esperaros! ¡Esperaros! ¡Eh! ¡Esperaros! ¡Que vamos pronto y todo! Creo que sí. ¡Quedaros! ¡Que no he dicho que os vayáis! ¡Citad! ¡Citad! ¡Eh! ¡Vamos a ver! Un par de cosas. El nombre se lo hemos tenido que cambiar. Sí, nos parece bien. Le hemos dejado como batalla del polígono. ¡Ven! ¡Aplausos! 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 Y luego... ¡O la guerra del polígono! Ya no me acuerdo de lo que era. Yo quería polígamo. Pero... ¡El polígamo! ¡Ojo ese! Yo quería... ¡El polígamo me gusta! Pero le hemos dejado polígono. Y... Y nada, es que... Tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas. Y... Bueno, lo hemos hecho un poco en plan de broma. Pero no hay que hacerlo, porque... No hay que poner sectario ni nada, ni el grupo de... Ningún grupo. Ningún grupo que pueda ser, porque puede ser un problema. ¿Vale? Eh... Entonces, mejor hacer las cosas de forma aséptica. Más global, ¿no? Sí. Más aséptica... Equipo A, equipo B. Por ejemplo. Cosas así. Y luego otra cosa que iba a decir, que parece que a Rocío le interesa poco. Es que Rocío es una guitarra. Eh... Rocío... Estoy hablando y tú te vas. No pasa nada, eh. No... Entonces, la otra cosa que iba a decir, que nada, que espero que los dibujos que ha hecho Sergio hayan gustado. Y... También lo he hecho yo, eh. Y a Rocío también ha hecho parte. Ya, pero no la he encontrado. ¿La has encontrado? No la he encontrado. No la he encontrado. No la he encontrado. He buscado, pero no lo he encontrado. Busca la cara delantera entera. No la he encontrado. No la he encontrado. No la he encontrado. Bueno. Eh... Nada más que eso y... Que tengáis cuidado con este tipo de cosas y hacedlo más. ¡Ah, mía! Muchas gracias. Hasta el próximo día. Pero el juego ha estado bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!